Vámonos con una bonita melodía para todos ustedes Ahí le va una compa ¿Para quién? El pajarillo, me la leyó, ahí va dice En la voz de Pepe dice Se vale bailar compa De cachetito A criaje a granel Buscaba diario y vendía su piel A precio, pero de las ocho a las diez Era una esquina, era joven y bien Era rosa y espina y se llamaba, no sé Nunca lo pensé, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un poco, tanto no le miré De pozo en pozo Era un pajarillo de blanca sal Debajo del balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrendedora Para el mejor rostro No supongo nada Y arriba Guanajuato, compa Y Zacatecas Y Chocan Esa es la furia norte Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer Que la misma espina Era joven y en piel Y aún tenía La rosa de su bien Y más grande Y más grande el espina Y sonreía el pasar De los mirones Debajo y a su varón Noche a la noche Veinte veces serán Y llevar un prestado Canto su canción Traje la resta Quiero un pajarillo De blanca sal Debajo del balcón Dejas en plaza Vendedora de amor Ofrendedora Para el mejor rostro No supongo nada Sería arrugó la piel Y el maquillaje Suficiente no puedo Para ataparle La huella que dijo Que el sexto invierno Se le acabó el color Y hasta el aliento Y de las doce A las diez Solo una espina Se quedó ante el farol De aquella espina De la rosa No sé yo Donde tenía Que llamaba No sé Y sonreía Y era un pajarillo De blanca sal De bajón En el balcón Dejas en plaza Vendedora de amor Ofrendedora Para el límite Por el mejor rostro De su tonal Y dice ¡Vaya zona! Para todo Monterrey Nuevo León La música norteña A mi playa A mi playa Nadie en vio Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi guitarra Y una Para pescar Por las noches Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi pena Esperando Que el cielo duerme Y de vivir Y dar el graseño Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor A mi playa Nadie en vio Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi guitarra Y una Para pescar Por las noches Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Una que ilumina Mi tristeza Y mi pena Esperando Quien se acuerde Y de vivir Y dar el graseño Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Y nos vamos con una cumbia Para todos ustedes Se llama Bonita Para todos ustedes Una página más Para Para nuestro amigo Compa Nava Ándale pues Enseguida de esta De estas cumbias Vámonos Vámonos con una canción Se llama Bonita Dice Arriba Centroamérica Bonita Bonita Amigas Sigue azúcar Bonita Hola Mirena A ella Porque es tan bonita Me parece Que me enamore Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamore Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamore Con el pueblo Medazo en Georgia Eso Arriba México Arriba Guatemala Arriba El Salvador Arriba Centroamérica Bonita La bella Sencilla Es su cara Bonita Hola Mirena A ella Porque es tan bonita Me parece Que me enamore Que bonita Es tan bonita Es tan bonita Es tan bonita De mí Solo con su sonrisa Me tienes pensando Solo en su carita Me parece Que me enamore Sin querer Sin querer Solo la miré Y no sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamore Solo la miré Y no sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamore Pero siento cosas Todo el mundo bailando Todo el mundo pasando Eso Yo sé que el amor Es como una flechita Se mete a la Me queda cosillita Se queda amado Como una flechita Se mete a la Me queda cosillita Y yo quisiera así Como esta flechita A meterme al alma de las muñequitas y quisiera ser como el paquete meterme al agua de las muñequitas Báilate con Panamá No conocí a Moncho y se caló con pancha Y todo por culpa de esa brechita No conocí a Moncho y se caló con pancha Y todo por culpa de esa brechita Y ahora pancha está con tremenda pancha Y todo por culpa de esa brechita Y ahora pancha está con tremenda pancha Y todo por culpa de esa brechita Todo el mundo bailando, todo el mundo gozando Me vale bailar La chora, la chora Y la chora va bailando Arriba Durango Arriba los bailaves más procóricos de Arango Los más perrones Puro Durango, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apoyo de Jonas Todos la conocen con el apoyo de Jonas Un marido dice, ya no sé qué hacer con él Carrió a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chora luego luego busca bailador Y la chora luego luego busca bailador La gente la mira y la empieza a la grita Bravo, bravo, chora, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chora, nadie te puede igualar Y la chora se vea Y la gente le grita Y la gente le grita Con el mejor que la chora Buena la caralla Y la chora se vea Arriba que le toque Ella baila de todo Nunca pide tu toque Y esto es la chora La chora Bailando Tocando Baila, primo Vamos, Tilly Guau, Tilly Vamos, Tilly A bailar, Tilly Eso, Tilly Uno Dos Tres Cuatro Tres Contaré la historia de una bravoa persona Todos la conocen con el apodellona Todos la conocen con el apodellona Su marido dice Ya no sé qué hacer con él Ya les va a dar la toalla Si se compra una botella Ya les va a dar la toalla Si se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción